La fabricación de piezas personalizadas, piezas exclusivas de mobiliario, estamos especializados en madera. Trabajamos con máquinas de corte numérico, fresadoras, corte láser y algunas otras artilugías. Cuando estás metido dentro de una tecnología lo ves todo muy confuso, porque ves muchas marcas por muchos sitios, muchas teorías, muchas aplicaciones. Cuando empiezas además ves mil aplicaciones y intentas desarrollar todas, atender a todos los clientes dentro del campo de la medicina, la creación de hardware, ingeniería y te sales mucho de la zona de confort. Yo creo que es interesante siempre definir un foco, entonces ahí podrás optimizar y descubrir realmente la aplicación de la tecnología 3D. Ahora mismo hay una curva de expectativas, toda tecnología tiene una curva de expectativas, yo creo que ahora mismo estamos bajando porque las expectativas creo que se están asentando, buscando aplicaciones reales. Si queremos hacerlas accesibles o populares o incluso, como dicen algunos, democratizarlas, pues hay un problema, es que hay una fase previo que necesitas hacer un modelo, un modelo válido para esa impresión 3D que reúna ciertos requisitos muy específicos. No todo el mundo está dispuesto ni es hábil para aprenderlos, pero sí que hay formas de facilitarlos. Un método sería el escaneo, que también presenta ciertas dificultades. Otro método sería la creación de repositorios con modelos en los que yo puedo buscar un modelo de determinada marca o una pieza y habría otra solución que es directamente contratar o buscar, poner en contacto a la persona que sabe modelar con el cliente. Estando yo dentro del negocio, en ocasiones lo veo bastante incierto, pero veo aplicaciones muy concretas, van a ser aplicaciones muy concretas. Desde luego en la medicina, de la cual no me atrevo a autorizar demasiado porque ya estamos hablando de impresión con tejidos. Desde luego aplicaciones en la industria del maquillaje y los efectos especiales. Veo una posibilidad importante. Y luego esto ya sería subvertir o voltear todo nuestro modelo. Hay quienes hablan de una revolución industrial, que es que cada uno de nosotros tengamos una máquina y podemos hacer nuestras propias piezas. Ahí ya no estamos hablando de sectores, sino que estamos hablando de una revolución total que está todavía por ver si eso puede llegar. Pero desde luego los valores son los principios que manejan los proyectos de RedRap y todo eso me parece por lo menos cuanto menos interesantes.